Lectura de los Hechos de los Apóstoles Déjenme explicarles a ustedes, presten atención a lo que les digo, pueblo de Israel, escuchen esto, Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él, como bien lo saben, este fue entregado según el determinado propósito y al previo conocimiento de Dios, y por medio de gente malvada, ustedes lo mataron, clavándolo en la cruz, sin embargo, Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio, David dijo de él, veía yo al Señor siempre delante de mí, porque Él está a mi derecha, para que no caiga, por eso mi corazón se alegra, y canta con gozo mi lengua, mi cuerpo también vivirá en esperanza, porque no dejarás que mi vida termine en el sepulcro, no permitirás que tu santo sufra corrupción, me has dado a conocer los caminos de la vida, me llenarás de alegría en tu presencia, hermanos, permítanme hablarles con franqueza, acerca del patriarca David, que murió, y fue sepultado, y cuyo sepulcro, está aquí hasta hoy, pero era profeta, y sabía que Dios le había prometido bajo juramento, poner a uno de sus descendientes en el trono, sabiendo lo que iba a suceder, se refirió a la resurrección del Mesías, afirmó que no terminará en el sepulcro, ni que su fin fuera la corrupción, Dios resucitó a Jesús a la vida, y de ello todos nosotros somos testigos, exaltado por el poder de Dios, y habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, ha derramado esto, que ustedes ahora ven y oyen, protégeme Dios mío, que me refugio en ti, protégeme Dios mío, que me refugio en ti, yo digo al Señor, tú eres mi bien, el Señor es el lote de mi heredad y mi copa, mi suerte está en tu mano, protégeme Dios mío, que me refugio en ti, bendeciré al Señor, que me aconseja, hasta de noche me instruye internamente, tengo siempre presente al Señor, con Él a mi derecha no vacilaré, protégeme Dios mío, que me refugio en ti, por eso se me alegra el corazón, se gozan mis entrañas y mi carne descansa serena, porque no me entregarás a la muerte, ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción, protégeme Dios mío, que me refugio en ti, me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha, protégeme Dios mío, que me refugio en ti. El Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo las mujeres partieron a toda prisa del sepulcro, con miedo, pero con gran gozo, corrieron a decir a los discípulos, de repente Jesús salió al encuentro, Salud, les dijo. Ellas se le acercaron, se hacieron a sus pies, y le adoraron. Entonces les dice Jesús, Jesús, no debéis temer. Y de avisada a mis hermanos que vayan a Galilea, ahí me verán. El Santo Evangelio según San Mateo Mientras ellas iban, algunos de los guardias fueron a la ciudad a contar a los sumos sacerdotes todo lo que había pasado. Reunidos con los ancianos, celebraron consejo, y dieron una buena suma de dinero a los soldados, diciéndoles, debéis decir, sus discípulos vinieron de noche y se lo robaron mientras dormíamos. Si esto llega a oídos del procurador, le convenceremos, y os evitaremos complicaciones. Los soldados tomaron el dinero y siguieron las instrucciones, y esta versión fue difundida entre los judíos hasta el día de hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!